Este es el stand de análisis, bueno, venimos del servicio central de análisis del campus de Álava y bueno, con los chavales lo primero que hacemos es separar los componentes del rotulador negro con una cromatografía en papel muy sencilla, poner ahí un papel de filtro con una raya negra y que se separen los componentes del papel y luego, bueno, les ponemos tres disoluciones con agua y les pedimos que añadan en una sal, en otra vinagre y en otra azúcar y luego pues midiendo por un lado el pH y la conductividad y mirando en el refractómetro distinguimos cada disolución que es lo que tiene, por explicarles un poco pues estas tres cosas y bueno, luego por último, le ponemos un globo con bicarbonato, le echamos en la botella de vinagre y con el CO2 que se forma llenamos el globo y básicamente eso es lo que hacemos con ellos.